La instalación de Peugeot 308 ya terminada. En este caso se le han puesto dos portafusiles de los grandes. Se le ha puesto la masa directa. Con terminales de cobre 100%. El cable es entero, 50 de 100% cobre. La placa de cobre. Siempre conservando el terminal borne, digamos, original. Y todo listo, nada más que para que se lo lleven.